El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordé, tuvo un encuentro con la Liga de Intendentes Justicialistas. Esto se dio puntualmente en Concepción del Uruguay. Se abordaron diferentes temas que queríamos repasar. Uno, sobre todo, muy importante, que tiene que ver con la actualidad y el tema del COVID-19. Así que vamos a saludar al actual Intendente de San Salvador y Presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas, que es Lucas Larrarte. Larrarte, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Bueno, ¿qué les dejó el encuentro? Yo sé que hablaron de muchísimos temas, pero obviamente que hay preocupación por el tema del avance del COVID, ¿no? Sin lugar a dudas, los hechos que estamos viendo en otras latitudes de nuestro continente generan un poco de alarma, de preocupación. Esto que estuvo pasando en Brasil en los últimos días, en Chile, ahora en el Uruguay, que acaba de suceder en muchos departamentos del país, las clases generan un poquito de alarma. Si bien nosotros estamos atravesando una etapa en la que la situación epidemiológica está estable, y eso es gracias al equipo de trabajo que tiene el Ministerio de Salud, que tiene el Gobierno de la provincia, que ha estado presente en cada lugar del territorio indorreano, acercándose y promoviendo acciones concretas de cuidado, de distanciamiento y de sostenimiento de todo lo que se viene haciendo, fundamentalmente por parte de la población también, que hay que rescatarlo y ponerlo sobre, digamos, la mesa de discusión a la hora de evaluar el porqué estamos atravesando esta situación epidemiológica. Así que, tratando de no desatender todos esos puntos, vemos con preocupación, pero también con cierta tranquilidad de que estamos atravesando una buena situación epidemiológica. Bueno, ¿por dónde cree que pasó lo medular entonces, más allá de esta cuestión, los otros temas repasados con el Gobernador? Fundamentalmente por la posibilidad de mantener un encuentro, un encuentro en el que participaron los intendentes, las intendentas, los ministros de las distintas carteras y también el Gobernador y la Vice, poder evaluar la experiencia que tuvimos el año pasado, las obras que están en ejecución, las que están en gestión, en carpeta, listas para licitarse y otras que están proyectadas para desarrollarse en todo el territorio durante el lapso de este año, las políticas que tuvieron como eje central al ser humano, la familia antorriana, que le permitieron a muchos vecinos y vecinas de distintas localidades sobrellevar una etapa muy difícil de nuestras vidas, la pandemia, a muchos de toda la posibilidad de hacer sus actividades habituales, de llevar el sustento diario a su casa y bueno, ahí estuvo el Estado, tanto nacional y provincial como los estados locales, asistiendo a estas familias para que puedan pasar un año muy complejo, y también evaluando lo que es la campaña de vacunación, que se viene llevando de una manera activa en todo el territorio de la provincia, sin hacer diferencias, y nosotros estamos muy contentos con esto, cuanto más podamos avanzar en esta campaña de vacunación, más lejos vamos a estar de los efectos negativos que pueda tener una segunda ola de coronavirus. Bueno, puntualmente ahí en San Salvador, ¿cómo están con el tema de vacunación? Aprovechamos y le preguntamos. Bien, se ha trabajado intensamente, se han vacunado distintos grupos, primero los mayores de 80, después algunos mayores de 70, se ha empezado con el sector docente, sobre todo los docentes especiales, que han sido, digamos, artífices de la vuelta a clases. De alguna manera, el hecho de tener a nuestros niños y niñas en las escuelas es muy importante, y tenemos que hacer todo lo posible para que ello continúe. Y trabajar a la campaña de vacunación y ofrecer a los docentes la vacuna es muy importante. Claro, te hace una proyección de cuánto tiempo quizás, porque esta es la pregunta que me imagino la harán muchos, ¿no?, en su ciudad también, ¿no?, cuánto tiempo va a demandar el tema de la vacunación, ¿no?, de toda la campaña. Sabemos porque depende mucho de la posibilidad de adquirir dosis para brindárselas a toda la población, y esto ya no depende de la voluntad de un gobierno o de una gestión, sino de una situación compleja con los laboratorios que han comprometido quizás más dosis de las que podían fabricar en un determinado lapso de tiempo. Entonces, por ahí empieza a haber complicaciones, vemos que algunos países empiezan a concentrar, en base a su poder económico, la adquisición de determinada cantidad de dosis que a otros países le están faltando. Y bueno, en este panorama o en este concepto planetario, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que nuestro gobierno, tanto de Alberto Fernández como de Gustavo Bordet, están haciendo todo lo posible y habitando todos los medios de los que disponen para conseguir esas dosis. Bueno, hablaba de campaña de vacunación. Le puedo preguntar por otra campaña en lo político. ¿Se habló de lo que se viene para este año o no? Sí, sí, no es un tema que domine la agenda de quienes estamos entregados en la gestión, pero es una realidad que hace a nuestra actividad. Nuestra actividad es la política, es un año electoral, indefectiblemente ya ha empezado a mostrarse cuál es el calendario y nosotros tenemos que empezar a conversar sobre las actividades que vamos a desarrollar y en qué marco las podemos desarrollar para ofrecer a los entorreanos y entorreanos, a nuestros mejores candidatos, a propuestas que apueste al desarrollo de este proyecto. Muy bien, la Rarte muy amable, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, buen día. Que ande bien, adiós.